Y el sabrosito Para ti Como Agua Bella Al mar Sal río Báilalo Gonzalo No daría yo Porque te quedes fuerte Que no No daría yo Porque me quieras Que no daría yo Por ser tu dueña La noche Simplemente Por olvidarte Pero mientras Tu invento Yo más te quiero Ese cariño loco Me está matando La llana de tu amor Me está quemando Ese cariño loco Me está matando La llana de tu amor Me está quemando ¡Eso! Y por más que intentes Vivarte No puedo ¡No puedo! Agua Agua ¡Bella! ¡Gol! ¡Y bailando, bailando! ¡Sí, sí! ¡Qué fuerte! Agua Agua Más fuerte Agua ¡Eso! ¡Eso! ¡Sí, sí! ¿Qué no daría yo Por que te quede? ¿Qué no daría yo Por retenerte? ¿Qué no daría yo Por que me quieras? ¿Qué no daría yo Por ser tu dueña? Me lucho Me lucho Cánceramente Por olvidarte Pero mientras lo intento Yo me acelero De este cariño De este cariño loco Me está matando La llana de tu amor Me está quemando De este cariño loco Me está matando La llana de tu amor Me está quemando Y con más De este cariño loco Me lucho ¡Bella! ¡Para ti, caliente! ¡Eso! ¡Bailando, bailando! Me lucho Intensamente Por olvidarte Pero mientras lo intento Yo me acelero De este cariño loco De este cariño loco Me está matando La llana de tu amor Me está quemando De este cariño loco Me está quemando De este cariño loco La llana de tu amor Me está quemando Esto es para ti Y para todo el Perú ¡Bailando, bailando! ¡Bailando, bailando! ¡Bailando, bailando! ¡Bailando, bailando! ¡Bailando, bailando! Y para ti, caliente Buenos días, caliente ¿Cómo están? Bueno, chicos Hemos traído todo el cargamento Del tercer CD Los nuevos temas El silbidito ¿Por qué? ¿Por qué? Pero yo quiero saber ¿Quién está más alegre? ¿Los hombres O las mujeres? Bueno A ver, los hombres Un silbido Ay, ay, eso no es todo Nancy, ¿eh? Las que van aquí en Cañete Chicas, ¡un grito! Uy, definitivamente ganamos las mujeres Y ahora sí, hombres y mujeres con las manos arriba Todos Y hombres y mujeres con las manos arriba Hombres y mujeres con las manos arriba Hombres y mujeres con las manos arriba Hombres y mujeres con las manos arriba